Y residentes en comunidades Tierra Blanca y Juana Vicente en el municipio Santa Bárbara de Samaná protestaron con quemas de neumáticos y obstaculizando el tránsito con árboles en las vías por la falta de servicio de energía eléctrica 24 horas y la construcción de un acueducto. Aseguran que estas promesas fueron realizadas durante la campaña del 2016 y a la fecha. No han recibido respuestas, reclaman además al director de INAPA, la construcción del acueducto para cuyo proyecto fueron aprobados 200 millones de pesos de los 400 millones que cuesta la obra. Agentes policiales retiraron los escombros y permanecen en el lugar para evitar más quemas de neumáticos y la alteración del orden.